Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al anuncio del directo, directazo diría yo, de Scanor The One Más de mil, que digo de mil, más de diez mil, posiblemente más de quince mil diamantes van a ser gastados el día de hoy Y voy a empezar obviamente yo, vamos a tirar un montonazo de diamantes así que yo de ti no me lo perdería Estamos en directo en Twitch, twitch.tv barra que hace sin ir a T, como todas las mañanas pero hoy es un día especial porque empieza el aniversario de Seven Deadly Saints Grand Cross Nada más, aconsejo por favor que te pases, enlace en la descripción y vamos a tirar todos los diamantes que no llevamos tirando durante todos estos meses a por el papucho Mucho cuidado que sabéis que se acercan cosas interesantes, pero bueno, no te pierdas el directo, ahí abajo, hasta ahora